Buenas noches a todos, a todas. Esta es una clase abierta, cuya opción es Debería y Práctica, Educación Crítica y es la primer clase de un seminario de Poblado de Maestría y de Doctorado que dura seis jornadas. Entonces antes de empezar a meternos en algunos temas sustantivos así como cuestión organizativa para aquellos que sean parte de este seminario mañana en el encuentro es a las 18 horas de 18.22 en el aula 125. Bueno, dicho esto, vamos a volver a presentar al profesor Atkins con enorme alegría y con enorme orgullo. La verdad es que algunos de ustedes estuvieron recién. Vamos a ser un poco reiterativos porque sin habernos puesto de acuerdo habrán, quienes estuvieron y quienes no les contamos, habrán percibido y habrán compartido un clima de mucha emoción, de alegría, un clima fuertemente afectivo porque cuando cada uno de los que habló del profesor hoy tuvo que hacerlo, conectó con algo que por supuesto no es casualidad que es con que el profesor Apple nos viene acompañando desde hace mucho tiempo poniendo una palabra que siempre tuvo que ver, digamos, con una mirada no solamente crítica sino una mirada que pudo ir más allá de la crítica para meterse en los contextos, para desarmarlos, para desanudarlos y desde ahí nos permitió entender cómo suceden algunos fenómenos y qué hacer para pelear con ellos para darles, para resistir, en palabras, del profe y para poder ir más allá cuando, como recién sucedía lo que se pone en juego es esa emoción, esa alegría o sea, que nos ponemos, digamos, como sujetos o sea, en esta cuestión de una presentación que no es académica que nos encontramos y decimos otras cosas lo que sucede es que evidentemente el profesor nos convocó desde ahí nos convocó como sujetos y nos mostró también qué pasaba con los sujetos desde, como dijo Silvia y como rescataron algunas de las otras miembros de la mesa después cuando a mediados de los 80 nos encontramos con aquel jardín de infantes en donde veíamos cómo se aprendía a trabajar y cómo se aprendía la diferencia entre trabajar y jugar qué era el trabajo y qué era el tiempo libre y estuvimos empezando a entender que efectivamente había mecanismos de dominación y de reproducción pero empezamos a ver qué pasaba en el cotidiano de cada lugar para que esto suceda el profesor Apple nos mostraba a los sujetos y nos mostraba ya, todavía sin decirlo con estas palabras a lo mejor, pero ya nos mostraba cómo empezaba cómo se construían los procesos de hegemonía y bueno, después esto pegó su... digamos, históricamente nos siguió acompañando y nos permitió entender también al neoliberalismo como construcción cultural como construcción de sentido común como construcción de hegemonía y allí también pudimos ser convocados como sujetos porque entendimos también con el profesor que... con el profesor Apple que podíamos... que teníamos una función como educadores en este sentido y que esa función como educadores tenía que ver también con cómo aprendíamos no solamente qué hacíamos con el saber sino cómo aprendíamos y cómo, en todo caso, también como sujetos nos comprometíamos con proyectos me parece que parte de esa emoción que transitó la mesa hoy tiene que ver con esta compañía con esta compañía y esta interpelación a cada uno de nosotros que durante estas últimas décadas viene haciéndonos Apple entonces, bueno, podemos decir que es profesor de la Universidad de Wisconsin que tiene numerosas publicaciones y muchas cosas que muchos de ustedes saben otros por ahí no, pero no importa para la cuestión, digamos, de fondo porque la verdad es que hoy nos quedamos con una vez más con esta presencia de los ausentes y nuevamente con esta interpelación política que nos vuelve a hacer en esta ocasión me parece que agradecer esta compañía de estas décadas esta orientación este camino que nos va trazando y que vamos transitando juntos porque él dice que Gutiérrez se siente en casa esta apertura que hizo de lo latinoamericano en un lugar tan difícil ¿cómo fue que lo describió antes? que estaba en la panza en el vientre de la bestia en el vientre, claro bueno, esta apertura para mirar lo contextualizado lo latinoamericano y los problemas que tenían que ver con nosotros también es parte de este trabajo así que la verdad es que yo solo disculparme por lo reiterativo en relación con la apertura anterior y me parece que ya así si pasa pasa por allá seguir diciendo cosas así que lo que queremos es escucharlo muchas gracias no quería que ella parara quería seguir disfrutando escuchar estas cuestiones voy a repetir algunas cosas que dije anteriormente porque hay nuevas personas en esta aula como comentaban ahí me introducí a mí mismo que vengo del seno de la bestia y este reconocimiento vive conmigo todo el tiempo y me recuerda constantemente cuando miro a esta pared por lo tanto los Estados Unidos están en esta habitación en tragedia y tengo que tomar una posición al respecto me guste o no porque le debo a Argentina una deuda que nunca podré repagarle pero también significa que no puedo hablar español más allá de mí me llamo Miguel Manfana más allá de me llamo Miguel Manzana Manzana tiene que ser con acento madrileño entonces me guste o no estoy en posición es una posición imperialista que asume porque vengo de una nación que asume que el resto del mundo habla inglés por lo tanto debo comenzar con una disculpa una por mi falta de español y también en parte de mi gobierno que nunca pidió disculpas por las personas que están aquí en esta habitación y muchas personas aún que están siendo matadas asesinadas en Venezuela y en muchos muchos otros lugares debo darles un sentido de qué es lo que vamos a hacer en estas seis clases mi tarea es ponernos a ustedes a dormir no, no realmente déjenme perdonarme porque tengo un sentido de lugar muy malo están viendo esto precisamente es parte de mi estilo al dar clases tengo un nombre mi apellido es Apple y pasé muchos años dando clases como maestro de escuela primaria en los primeros años fui lo que se llama en inglés un maestro sustituto lo que significaba que yo tenía que llamar al ministro de educación local a las seis de la mañana y él me diría a qué clase tendría que ir a qué escuela tendría que ir yo ese día podía ser desde educación física para niñas a jardín de infantes hasta trigonometría y cálculo pero si cada día vas a un aula nueva a una clase nueva especialmente con chicos chicos o con adolescentes y tú dices hola soy el señor Manzana espero que tengas un buen sentido del humor porque si no no sobrevivirás pero no malinterpreten mi humor de lo que estamos hablando es mortalmente serio hay escuelas reales maestros reales y no son reducibles a discursos hacemos discursos sobre ellos pero son discursos duros sobre los que tenemos que pelear la tarea que vamos a tener en las siguientes sesiones es cómo vamos a entender eso cómo vamos a entender de manera honesta cuán inteligente cuán listos son demandaré que tengamos respeto por la gente que son nuestros enemigos porque son los últimos de los verdaderos gramscianos en muchas formas ellos entienden que la lucha contra el sentido común es crucial en su agenda entonces mañana vamos a encaminar algunos entendimientos que son un poco dolorosos no me gusta la retórica simplista la forma para interrumpir a los grupos dominantes es entender qué es lo que están haciendo y como Wittgenstein y otros nos recordaron el lenguaje puede ser utilizado en muchas formas puede ser utilizado para movilización de manera crítica puede ser utilizado para legitimar un movimiento puede ser utilizado para cubrir la política real como la derecha lo está demostrando día a día en la ciudad de Buenos Aires entonces si queremos interrumpir esos procesos tenemos que entender lo que está sucediendo más allá de la mera retórica el primer punto es entender quién es el nosotros y si incluye a las personas en esta habitación cuál es nuestro rol porque creo que muchas personas en la universidad le dicen a las otras personas qué hacer entonces me gustaría enfocarme en qué deberíamos hacer si no estamos comprometidos a si no estamos encaminados a comprometernos a diferentes análisis y situaciones no estoy seguro que tengamos el derecho de decirle a otras personas qué tienen que hacer esto será un poco de autocrítica también y por lo tanto ustedes tienen que estar de acuerdo con todo lo que diga porque hay un examen en esta clase también porque las piezas de examen lo van a reflejar y sabemos que Argentina escucha a las piezas de piezas desafortunadamente entonces hoy un overview de quién es el y qué deberíamos hacer entonces hoy vamos a tener un mapa de qué es el nosotros qué es lo que vamos a hacer mañana y los días posteriores un análisis sobre la contrahegemonía y cómo la contrahegemonía funciona es lo que vamos a hacer centrándonos en especialmente sobre la derecha y qué hace la derecha y qué podemos aprender de ellos sin manipular de la misma forma que ellos lo hacen entonces un análisis de movimientos contrahegemonicos y luego unas sugerencias tácticas sobre qué podemos hacer y algunas son bastante prácticas no estoy satisfecho con la teoría simple o simplista le gusta la teoría complicada pero también quiere que lo complicado sea práctico y deben disculparme pero estoy aquí porque antes en un texto y creo que una de las cosas que siempre tengo presente que debo recordar de dónde vengo ok ok so that is the plan you can go now no, no, no se pueden ir the pedagogic plan is the following el plan pedagógico es lo que sigue I will speak for 12 hours no, no, no solo 11 solo 11 I will speak each day each evening for about an hour and a half voy a hablar en cada sesión una hora y media más o menos y primero tiene que agradecer a los intérpretes porque no puede hacer su trabajo si no hacemos el nuestro porque también a veces no puedo elaborar lo que estoy diciendo si el tiempo se corta a la mitad ese es el problema de él pero como es mi problema también es su problema esto significa que una hora y media después vamos a tomar un recreo y volveré y van a voy a permitir preguntas hacia mi para clarificar comentarios críticas por favor sean gentiles porque lloro muy rápidamente o peor soy de los Estados Unidos y tenemos drones y tenemos drones y tenemos armas y tenemos armas desearía que eso fuera un chiste voy a empezar con unos hechos bastante simples ¿qué sabemos por educación y la relación de la educación con una palabra que odio? la palabra sociedad la palabra sociedad es una palabra vacía no nos dice nada la sociedad no existe en realidad está hecha de relaciones de dominación explotación y luchas en contra de ello en múltiples dinámicas de poder aquellos de ustedes que conocen mi trabajo previo saben que he estado muy involucrado en cuestiones vinculadas a clase pero clase y clase no va a ser la única dinámica de las que discutiremos déjenme recordarles que la primera el primer commodity a larga escala en el mundo que forma el capital internacional como una experiencia y como un sistema económico fue el robo de cuerpos negros desde África esto es parte de Argentina también entonces es muy importante que tengamos en cuenta las relaciones de clase y su vinculación las relaciones raciales y su vínculo con las clases voy a decir las mismas cuestiones sobre la cuestión de género no estoy en iglesia así que no voy a estar preocupado de que me persigan pero no soy postmodernista tampoco la clase es una dinámica fundamental pero lo que voy a tratar argumentar es que los modelos de clase no son suficientes para él no malinterpreten mis críticas a ciertos modelos de clase no podemos entender la educación si evacuamos la clase si dejamos de lado la clase ¿ok? algunos simples hechos ¿qué conocemos? ¿qué hacen las escuelas? las escuelas son fundamentales para seleccionar y seleccionar los dispositivos para esa sociedad las escuelas son mecanismos para la división y la selección de personas en la sociedad estoy evidenciando esto yo mismo vengo de la tercera ciudad más pobre de los Estados Unidos la primera ciudad de fábrica llamada Patterson Nueva Jersey es conocida como la ciudad textil tenía dos escuelas secundarias una fue sede de la primera huelga comunista en los Estados Unidos y su madre que era una activista comunista en ese momento le estaba hablando al oído ahora dos escuelas secundarias la que él fue en la escuela que él fue el 95% de las personas que allí asistieron no fue a la universidad o una forma de estudio superior estaba en la parte más periférica y pobre del pueblo y la otra escuela donde el 95% de los estudiantes sí fueron a la universidad nos guste o no tanto en Argentina como en los Estados Unidos donde vives donde vives en Buenos Aires o Patterson New Jersey y sé lo que hacen tus padres por trabajo pago o no pago no tengo que darles un texto para que sepan eso puedo predecir a donde seguirán ustedes con solo saber este dato odio eso pero es la realidad como mostraré Mariana en varias ciudades de los Estados Unidos como lo denominamos que es la escuela que te guía como que te aprisiona es una transmisión de la escuela hacia la cárcel entonces en mi estado los niños negros el 40 y el 50% no terminaban sus estudios 25% de ellos están ahora en la prisión segundo en segundo lugar hay algo que está generando este proceso de selección en las escuelas y es el currículum en sí mismo vamos a usar el término la tradición selectiva quienes leyeron ideología y currículum y libro van a saber mi argumento al respecto así que pueden pasarse esa parte del examen del vasto universo de conocimiento social algunos conocimientos son declarados sociales populares y otros grupos de conocimientos se llaman populares se califican como populares como Butler y Benavid nos recuerdan para cada concepto que usamos para tener su significado lo que tenemos que hacer debe tener una parte constitutiva su oposición para que el Estado diga que esto es conocimiento oficial otro grupo de conocimientos debe ser etiquetado como no popular o no importante el Estado está organizando estos conceptos de manera epistemológica para decir que este grupo de conocimientos es oficial y el otro grupo de conocimientos es popular no es real es profano y es una forma de contaminación entonces el hip hop es polución es contaminación las corridas son poluciones todo lo que viene de abajo debe ser rechazado pero como sabemos también hay un currículum oculto hay valores que guían el currículum abierto y estoy diciéndole cosas que ustedes ya han escuchado varias veces pero quiero empezar con algunos entendimientos simples no quiero hablar de manera abstracta de este concepto porque tiene un impacto muy crítico en la pedagogia muy importante en la pedagogía crítica quiero contar una historia real sobre el mejor profesor que tuve en mi vida que le da plazos a chicos muy pobres de 11, 12 y 13 años es uno de mis amigos más cercanos hizo su doctorado conmigo y dijo que yo debería regresar a la clase y la respeto muchísimo es una de las practicantes de pedagogía crítica más importantes de los Estados Unidos cuando estoy en su clase cuando estoy en su clase me inclino hacia ella ahora voy a decir la historia ella hace matemática crítica y trata de conectarlo con la cultura de los estudiantes en las regiones más pobres entonces le pide a los estudiantes que vayan a su lugar pobre entonces le pide que traten de interpretar o de analizar como las matemáticas que ella les enseña pueden transformar a su propio vecindario entonces ella lleva al aula los problemas que ellos recogieron de manera colectiva los coloca en el pizarrón en el pizarrón y les pide a otros estudiantes que los ayuden a resolver las matemáticas problemas como ¿cuál es el salario promedio en ese lugar en la villa? ¿cuál es el salario promedio al otro lado de la vía? ¿cuánto se gasta por vos estando en la escuela? ¿cuánto se gasta en un varón niño que está en una escuela de un pueblo rico? Pablo Freire estaría muy contento también me dio a Manzana 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 como varios ustedes saben entonces estoy en esos salones haciendo películas con los estudiantes sobre tus comunidades sobre política, ética así que está esperando y ella, la maestra a la que está hablando le dice a alguien en la clase poné tu problema aquí y tratemos de ver si todos de manera colectiva podemos resolverlo y una chica afroamericana joven que nunca ha hablado antes en clase hace así y la mejor profesora que he visto en mi vida dice Juanita por favor resuelve el problema ella mira el problema y dice aquí está como lo resolves y la mejor maestra crítica que he visto en mi vida mira a esta niña negra y está sorprendida el próximo niño es elegido para resolver el problema es un niño al que seguramente le haríamos chistes al respecto el niño que que lustra el asiento porque sabe dice yo sé yo sé ella resuelve el problema correctamente y el mejor maestro que he visto en mi vida se sonríe y solamente mueve la cabeza hablaremos de las contradicciones hay múltiples dinámicas en términos de clase esto es brillante en términos de género también es bastante interesante es una performance de lo que es la blanquitud porque el niño que hizo eso cuando la profesora no se mostró sorprendida era un chico de clase media blanco entonces debemos entender cómo se forman las identidades no solamente tenemos que hablar de redistribución debemos hablar de reconocimiento debemos hablar de equidad afectiva igualdad afectiva como dicen sus amigos de Irlanda voy a introducir apenas estos conceptos pero volveremos a ellos y hay tres normas que guiarán nuestro trabajo amor cuidado y lo más importante solidaridad ahora ¿qué más conocemos? es político reconocer que la enseñanza se construye y la construcción de autoridad y la destrucción del proceso de trabajo de enseñanza toda profesión que es considerada feminizada es menos respetada menos autónoma y menos paga no es un accidente que en el mundo neoliberal estén atacando a profesores constantemente les puedo asegurar que si la profesión de docente fuera masculina sería como abogacía y un discurso totalmente diferente estaría circulando pero también es político en términos de poder y dinero temas vinculados a la economía política ¿a qué intereses sirve el Estado? es un Estado de clase es un Estado racista y es un Estado de género en los Estados Unidos por ejemplo incluso bajo la administración de Obama la mayor decepción que he experimentado en mi vida que tenía más esperanzas de Obama pero incluso bajo Obama lo que tiene que ver con salud y la mujer ha sido recortado y nunca se ha cortado el dinero vinculado a los militares es un Estado de género también es una cuestión de cuáles son las voces que se escuchan entonces en la Nación entonces en la Nación mi periódico favorito está bueno sirve bastante para prender el fuego si estoy haciendo un asado busca mucho la Nación y ahí lo hago no puedo resistir si hacen esos chistes entonces tenemos que mirar cuáles son las voces que se escuchan o cuáles son las voces públicamente y cuáles son esas voces que quedan en privado acá es donde Foucault es muy interesante hay una política vinculada a la circulación de discursos pero no nos olvidemos que Foucault murió como un activista de la incontraecida déjenme profundizar la palabra activista así mismo y cualquiera que piensa en Foucault como un teórico de los discursos se olvida quién era él y algunos de los problemas en la buena teoría crítica en la educación es la pérdida de recuerdo de quién era Foucault él nunca pensó que era un reemplazo de Marx y no puedes entender a Foucault a menos que entiendas a Althusser en muchas formas él fue su profesor me tendrán que perdonar pero cada tanto voy colocando algunas críticas algunos de ustedes no tomen en serio que otros académicos pero me mantiene honesto a mí mismo y esta clase no es sobre ustedes sino que es sobre él finalmente y de manera más importante esto tiene que ver con la política de los movimientos sociales y las movilizaciones déjenme ser honesto los educadores no cambian las escuelas no lideran participan en movimientos sociales y movilizaciones son luchas de clases son movimientos entre mujeres son movimientos entre queer son movimientos entre personas indígenas y son movimientos para recuperar la memoria de la gente que está en esta pared si tenemos que transformar las relaciones que acabo de mencionar no lo hacemos de manera solitaria requiere de movilización colectiva y un entendimiento de que todo conocimiento es colectivo no hace esto que la educación sea menos importante en tanto todo este tipo de acciones requiere tomar conciencia pone la educación en el centro déjenme recordar que hay una razón por la cual la derecha critica la educación deben pensar que es importante es interesante ¿no? si nosotros estuviéramos haciendo lo único que ellos quieren no estarían tan enojados por lo tanto quizás si hubieron algunas victorias entonces hay un problema inicial esto es lo que conocemos acerca de las escuelas pero también sabemos que son los lugares de estas movilizaciones y luchas un ejemplo será suficiente en los Estados Unidos para enseñarles a la persona negra significaba que esa persona negra podía ser matada las escuelas son paradójicas son lugares donde se gestan los movimientos sociales y las demandas para entender el mundo pero también son las mismas instituciones que dejan a un 25% de la población negra en la prisión hay simultáneamente victorias y derrotas esto es lo que quiero que empecemos a pensar en estas relaciones dado este escenario hay una pregunta crucial si la derecha dice que la educación es importante como un lugar de reproducción ideológica ¿puede la educación asistir hacia una transformación social más democrática? no soy romántico al respecto soy lo que se puede llamar un optimista sin ilusiones al respecto ¿cuál es nuestro rol como investigadores académicos como educadores como intelectuales públicos estamos comprometidos a la justicia social ¿cuál es nuestro rol en dando respuestas y actuando en estos temas? entonces hay varias preguntas que tenemos que hacernos a nosotros mismos en vez de preguntar ¿qué conocimiento es legítimo? debemos preguntar ¿de quién es el conocimiento que hacemos que es legítimo? debemos preguntar ¿quién se beneficia? debemos preguntarnos ¿qué formas ideológicas están siendo hegemónicas en este momento? debemos preguntarnos ¿qué movimientos sociales son exitosos y no son exitosos? ¿cuáles no son exitosos? y perdónenme por ser honesto ¿qué movimientos sociales son mucho más poderosos internacionalmente que los movimientos sociales de la derecha son más fuertes internacionalmente de lo que queremos admitir? ¿han reconocido lo que está pasando en Francia? en Inglaterra en los Estados Unidos cuando alguien se atrevió cuando alguien se atrevió a usar una remera en el Tea Party que es la parte más conservadora de Estados Unidos usó una remera que decía pongamos de vuelta un blanco en la Casa Blanca en este momento es cuando me da un ataque cardíaco o me vuelvo una persona de los Estados Unidos y tomo un arma y tomo un arma hay que preguntarse cuáles son los movimientos sociales dominantes y cuáles son los movimientos sociales contrahegemónicos cuáles son las herramientas teóricas y empíricas que necesitamos para responder estas preguntas pero déjenme recordarles que para responder estas preguntas debemos entender todo el rango de relaciones de poder clase género raza y estos son entendimientos conjuntos la clase es fundamental pero no puede explicar todo quiero dar una buena discusión sobre este último punto y déjenme recordarles también que estoy aquí para aprender y no solo para enseñar si esto se vuelve un círculo donde estoy hablando sobre todo y no regreso con una mejor comprensión de una de las naciones más complicadas del mundo no, estoy hablando de Brasil si me voy aquí sin un mejor entendimiento esta clase no fue exitosa entonces ¿qué lentes tenemos que usar para aprender estas cuestiones? esto es lo que debemos aprender lo primero es tener una actitud de reposicionamiento debemos mirar desde los ojos de aquellas personas de aquellos grupos que no se beneficiaron de la sociedad como hombre debo tratar muchísimo para ver al mundo con los ojos de una mujer como un hombre blanco debo ver el mundo tanto como sea posible desde los ojos de aquellas personas que son vistas por la sociedad como otros déjenme darles un ejemplo este edificio solía ser una fábrica los trabajadores ya no están aquí pero incluso aunque este edificio simbolice la memoria de esos trabajadores es una tierra robada hay otras personas que no están acá hay una pared más grande que debe ser construida y es la pared de los indígenas la pared de los negros entonces primero tenemos que comprometernos con esta actitud de reposicionarnos y es muy muy difícil y nunca es totalmente exitosa para mí pretender como un hombre blanco y heterosexual que pueda entender lo que significa tener un cuerpo de una mujer en el espacio en este espacio cuando es oscuro y estoy pasando a sí mismo y cuando un grupo de jóvenes se acercan hacia mí y empiezan a hacer algunas declaraciones no van a hacer declaraciones sobre mí no van a hablar por lo tanto quiero hacer foco en esto que el acto de reposicionarse implica una lucha constante una de las primeras cosas que sucede cuando nos reposicionamos a nosotros mismos es que transformamos los sustantivos en verbos entonces la palabra educación no es un sustantivo es el resultado de acciones concretas para personas pobres que deben sacrificarse constantemente para obtener la educación para sus hijos la vivienda tampoco es un sustantivo es un verbo cuando camino por las calles de Buenos Aires y cuando veo cada vez más gente pobre dando vuelta algunos de ellos viviendo en las calles la vivienda no es un sustantivo requiere un trabajo constante cada día la comida no es un sustantivo es un verbo es crucial es el argumento de Marx sobre la comodificación del mundo y recupera la agencia para las personas más desfavorecidas debe recordarnos lo tan creativo que debemos ser para sobrevivir si entendemos la deuda que tenemos con esta gente es una deuda epistemológica el conocimiento desde abajo entonces es valorizado el conocimiento construido en la lucha es uno de los conocimientos creativos más creativos que se pueden construir recupera la idea de conocimiento es una construcción participativa eso significa que vamos al mundo dejamos dejamos unos patos para arriba es lo que yo hacía cuando estaba dando clases en la escuela primaria en los Estados Unidos tenemos un mapa del mundo y por supuesto la nación que está en la punta encima es la nación más grandiosa del mundo los Estados Unidos el primer día de clase cuando di clase le pedí a los chicos que dieran vuelta al mapa y estaban preocupados de que la gente se cayera no solamente quiero hacer un chiste al respecto no es solamente el mundo en tanto un mapa en el que debamos no es solamente el mundo en tanto un mapa en el que debamos dar vuelta en esta sociedad debemos mencionar que los beneficios que tenga los más ricos dependen del trabajo creativo de las otras personas que son concebidas como las otras lo último de los primeros cinco minutos de mi clase esto es Foucault controlo sus cuerpos es especial por lo general siempre hay alguien corriendo tras mío con una pistola pero bueno esto va a asustar más adelante esto requiere que miremos y que entendamos el mundo de manera relacional nada existe por sí mismo el mundo está hecho por sistemas de relaciones y todo está relacionado déjenme darles un ejemplo estoy trabajando con notas en mi computadora cuando Flora y Silvia me invitaron gracias caminé en el edificio donde estaba dando clases en la Universidad de Wisconsin subí las escaleras abrí la puerta de mi oficina prendí la luz prendí la computadora y tengo mis notas aquí esto no es lo que realmente sucedió sí Michael Apple caminó por el edificio subió las escaleras abrí la puerta prendí la luz prendí la computadora y empecé a escribir pero en mi país quemamos carbón para producir electricidad y para que esa computadora pueda aprender para que yo pueda escribir 350 mineros debieron morir en la región donde ese carbón es producido para que yo pueda tener electricidad entonces inclusive alguien que es un militante inclusive alguien que quiere que todos luchemos por la educación mi vida depende del conjunto de relaciones en el que vivo entonces ¿cómo vamos a obtener el conocimiento de todo esto? ¿cómo tenemos conocimiento de todo esto? it requires a philosophy y epistemología del activismo eso significa el conocimiento viene de la acción en el mundo real eso significa eso es John Dewey en educación eso es Dewey en educación pero radicalmente politizado es una epistemología que dice lo siguiente que las mejores teorías críticas son construidas de manera colectiva en tanto uno actúa en movilizaciones sociales reales y se refleja y se refleja en esas movilizaciones construimos creamos las relaciones pedagógicas y nunca vivimos en un balcón como voy a expresar más adelante let me spend a little more time talking about a few more things and then we will take a break voy a hablar unos minutitos más de otras cuestiones y luego si tomaremos un descanso han sido muy pacientes las traductoras son las más pacientes tengo miedo de tener un récord de destruir traductoras entonces la última vez que trabajé con el sindicato de profesores en Tokio ellos me dieron cuatro traductores y tuvieron que hacer una llamada de emergencia a dos traductores más y en Tokio ningún traductor va a trabajar más conmigo esto implica entonces volviendo al anterior que nos veamos a nosotros mismos como orgánicos que aprendamos de Ploche que aprendamos de Pablo Freire y otros y de las feministas que discutieron con Pablo y que él aprendió de eso también que el diálogo crítico con reales personas en el mundo real es el trabajo central nodal de lo que hacemos y que nunca tenemos respuestas finales en tanto el capitalismo es una actividad movimiento objetivo de movimiento las relaciones raciales son reformadas constantemente nuevos movimientos sociales llegan y nos transforman como Marx nos recordó el capitalismo es infinitamente creativo entonces ¿qué tenemos que hacer al respecto con esto? en tanto el patriotismo también es bastante creativo ¿qué significa ser intelectual público crítico? todos nosotros somos intelectuales cada uno y todos somos intelectuales en sus propias vidas pero algunas personas nos gustan a nosotros buscan a nosotros en esta educación y tomamos la educación como nuestra vida ¿entonces qué significa para nosotros como educadores? no en tanto yo como diciendo a la gente en Patagonia hagan esto en sus clases debo tener primero responsabilidad por mí mismo lo que no implica esto que yo no trabaje con gente de Patagonia o en las escuelas representadas por cada uno de ustedes en esta habitación en el salón pero también tengo que actuar de manera pública entonces quiero hablar de 10 tareas 10 cuestiones que debemos hacer no creo que llegue a hablar de todas hoy es como un show de televisión y donde va a haber un momento que va a haber comerciales entonces justo en el momento en que llegan a la parte más importante llega la música y tu riñón va a decir debo ir al baño perdón por haber dicho eso desde que entiendo ahora que es para mí también no sé debo ir al baño aquí están las 10 tareas de las que hablaré hoy lo que voy a hacer es mencionarlas y a cada una de estas 10 tareas y describirlas brevemente pero mañana vamos a profundizar en cada una de ellas la primera tarea es decir la verdad describir la realidad críticamente eso requiere habilidades habilidades empíricas habilidades históricas memoria traer las ausencias de vuelta al presente y esto significa que todas las habilidades en sociología antropología e historia habilidades en los movimientos populares y en la música poetas dramatistas dramaturos contadores de cuentos aquellos que mantienen las tradiciones orales todos ellos son esenciales en el proyecto de traernos de vuelta a la realidad entonces esto es un proyecto epistemológico de la misma forma que es un proyecto político algunas veces novelistas y poetas esto es Argentina algunas veces cantantes y podría seguir mencionando un montón más de cuestiones ellos están más cerca de la experiencia de la realidad que muchos de nosotros puedan contar entonces debemos estar capacitados tener habilidades para hablar de esta realidad el arte del cuerpo y algunas veces nuestro cuerpo en sí mismo el cuerpo es lo que llamamos tatuajes que también hablan de vuelta de regresa usaré mi cuerpo para hablar y replicar lo más cercano que llegué a un tatuaje fue la noche anterior y que estaba llevado arrastrado hacia la Armada de los Estados Unidos y estaba muy borracho por suerte por suerte por suerte decidí no tener una pantera gigante en mi hombro por suerte decidí no tener una pantera gigante en mi hombro pero tengo un gran respeto por las artes del cuerpo estoy siendo claro sobre el amplio abanico de lo que es contar la verdad no solamente decir lo negativo debemos mostrar espacios para la acción nadie solo debería hablar de reproducción como una única cosa el mundo es contradictorio cada vez que el capitalismo el racismo y el patriarquismo coloniza el espacio es el ánglo abre otro espacio para la acción un ejemplo el capitalismo commodifica todo el capitalismo mercantiliza todo entonces restaurará una cultura de los rurales en los Estados Unidos en mi propio estado puedes ir al viejo mundo de Wisconsin donde personas que son actores se vestirán como viejos granjeros entonces el capitalismo si puede tener un beneficio de eso va a mantener esa cultura pero también estimula el individualismo posesivo parece haber una necesidad social constitutiva de estar con otras personas para hablar para cantar para gritar o solamente o solamente para estar con otros que son como nosotros entonces en la creación de individuos que no están conectados el capital abre el espacio para la demanda a lo social a la sociabilidad quien llena ese espacio en los Estados Unidos son iglesias evangélicas muy fundamentales pero podría estar completado por sindicatos podría ser llenado por grupos antiracistas puede ser llenado por personas que estén involucradas en la protección del medio ambiente la clave es debemos mostrar dónde está ese espacio pero solamente con ver ese espacio no es suficiente mirar la contradicción no es suficiente hay ya personas que están llenando ese espacio hay personas en esta sala que no solo están sentados aquí hay personas en esta habitación que no solo están sentadas pero que están en escuelas reales en lugares en lugares reales en lugares reales están siendo creados espacios democráticos y creativos todo el tiempo entonces parte de nuestra tarea es convertirnos en secretarios críticos de las personas que están llevando adelante esas tareas muchas personas no tienen tiempo de escribir o de contar su historia entonces uno de los roles que tenemos que jugar es ser un secretario crítico porque solamente con mostrar el lugar no es suficiente siempre hay espacios las personas no son marionetas llenan los espacios constantemente ¿por qué piensan que el jefe de gobierno de Buenos Aires quiere cambiar tanto? debe haber lugares peligrosos que están siendo construidos so filling the spaces y being the critical secretary of the spaces entonces ser el secretario crítico de esos espacios de la construcción de esos espacios es hacer eso o 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 hacer eso es muy tínico ese término es muy tínico ese término we also must do something not just be the critical secretario we must keep critical traditions alive there's not just one critical tradition we must fight against the collective amnesia that is there not just just excuse that phrase not just the collective amnesia of the ongoing loss of memory of real people no solamente con la amnesia colectiva de la pérdida de esas personas reales la memoria colectiva que se está perdiendo es sobre economía política sobre las luchas y las vidas de las mujeres sobre movilización colectiva y hay tradiciones teóricas para comprender esto y debemos mantenerlas vivas en lucha eso es muy difícil porque mi publicador que me publica Rodlich en los Estados Unidos y él que también está en todo el mundo solía decir esto nosotros publicamos autores radicales si haces dinero está bien pero estamos si haces dinero está bien pero nosotros estamos interesados en un proyecto político ahora revirtieron eso estamos interesados en hacer dinero y estamos contentos de hacer dinero con un autor crítico no es una broma la economía política del sistema de publicaciones es también pérdida de memoria y mañana voy a hablar más de esto lo que también tenemos que hacer es tener nuestra expertiz de vuelta ustedes están sacrificando un montón de cuestiones para estar hoy acá constantemente miembros de su familia están siendo sacrificados chicos están siendo sacrificados esposos esposas compañeros o ustedes tienen falsa conciencia no creo que ustedes tengan eso pero o debemos decir que ustedes están aprendiendo cosas que son cruciales que hacemos con este conocimiento tenemos que darlo de vuelta regresarlo retornarlo mañana vamos a hablar más de esto también tenemos que desarrollar nuevas habilidades hablar en diferentes registros si yo estuviera trabajando como de hecho lo hago en una comunidad con personas pobres no van a escuchar algunas palabras decirlas de mi boca Gramsci Althusser Foucault Judith Butler no lo van a escuchar a menos que quieras a menos que quieras hacer dormir a las personas la derecha es muy brillante en hablar en un español plano porque creen que todo es simple algunas cosas son simples están destruyendo la sociedad eso es muy simple de entender pero lo que no tenemos suicidio de clase de manera intelectual debemos dar el conocimiento que estamos obteniendo a nuestros estudiantes a nuestras comunidades y en formas que puedan ser comprendidas sin sacrificar las teorías que son tan poderosas es muy difícil de hacer siguiente para hacer eso tenemos que construir comunidades críticas en nuestra vida cotidiana y democráticas hacer esto implica que tenemos que vivir de manera diferente pero por supuesto para muchos de ustedes ya están haciendo esto siguiente debemos practicar el currículum crítico y nuestra enseñanza en nuestra propia enseñanza esta es una de las razones por la cual terminamos un recreo en los próximos minutos en una hora más o menos pero pedí pizza para todos pero como soy de los Estados Unidos debemos practicar esto no debemos vivir en el balcón y mañana voy a hablar más de esto pero el balcón es un lugar muy peligroso donde estar sobre todo arriba de todo mirando hacia abajo la inteligencia desconectada de lo que sucede el conocimiento se construye por acciones concretas y las mejores teorías críticas son construidas a partir del compromiso y el balcón no es el mejor lugar para estar finalmente debemos abrir espacios para aquellos que no están aquí fui a una escuela secundaria de las cuales una de cada cuatro personas estaba en ese momento en mi cárcel aquellos de ustedes que vienen de una clase trabajadora de un sector pobre y en mi familia yo soy primera generación en terminar la escuela secundaria tenemos una deuda y esa deuda que tenemos es abrir los espacios públicos políticos para aquellos que no están hoy aquí esa mayoría que no está aquí entonces abrir espacios es crucial han sido muy pacientes ¿cuánto tomamos de recreo? ¿10 minutos? ¿15 minutos? ¿15 minutos? ¿15 minutos? ¿15 minutos? ¿15 minutos? Gracias. Gracias. OK. All right. I mentioned at the beginning that we would try and find time each session for questions and comments. If you don't mind, I would like to end at 9.30 tonight. So I have been working since 5, rather than the usual 8 o'clock beginning in Virginia. Tomorrow we will make up for it and go until midnight. Because under capitalism, time is money. Because under capitalism, time is money. And on Saturday, how old is it? That's double pay. That's right. OK. I want to mention just one thing. I want to mention just one thing. Occasionally, I will be referring to my own books. Ocasionalmente, voy a estar refiriéndome a mis propios libros. The newest one is a book called Can Education Change Society? That is not translated into espanol yet. No has been translated into espanol yet. Although the local parts of Cetera may be translated. One of the chapters in a book that is available here One of the chapters that we are going to use is in a book that is available here. The book that we are going to use is in a book that is available here. Exactly. Educational. Educational. It does have, it's in there. But I want to make a statement about this. My wife and I have, My wife, Professor Rima Appel, who is in the room. My wife, Professor Rima Appel, who is in the room. She is a historian of medicine, a historian of women's bodies. She and I have made the agreement. We receive no money from our books. And the money that I get from lectures, or that Rima gets from lectures. We do not keep. We do not keep. Including the money that I receive here. It goes to social mobilizations and movements. It goes to the shelter for women who have suffered violence around the corner from our house. So, when I do, I am not doing the hidden capitalist number here. But many of the things I am trying to talk about here, are the result of years of trying to think about this. And sometimes I have spent a hundred pages on fifteen minutes that I have time for. And sometimes, when we are in conversation, If things are too complicated for me to answer, If things are too complicated for me to answer, I will try and give a brief answer. But I hope you will forgive me If I say, if you want to see my more developed thoughts, If you want to see my more developed thoughts, Look at the brilliant work of Michael Apple. Look at the brilliant work of Miguel Manzana. Nice! Okay. So, we have approximately twenty-five or thirty minutes. Again, I apologize for not being able to stay longer, but I am getting a little tired and my voice is starting to grow. We are going to have twenty-five or thirty minutes to have this dialogue between us. Disculpen me in the antemano, but I am a little tired, and my voice is also tired, and my voice is also tired, and my voice is tired, and my voice is tired. But there will be opportunities every day, and in the last session, I will give a short summary lecture but that will be devoted almost totally to dialogue. So, do not forget your questions, or your comments or criticism. Okay? So, I would like now to do a simple thing. and that is to open it up for the limited amount of time that we have for questions. y es abrir el espacio para preguntas lo que podemos hacer es que levanten sus manos acá hay dos acá ella tiene el poder ah, pensé que había alguien acá allá allá gracias Gracias. ¡Bienvenidos! Está muy lejos. No va a funcionar. El que quiera hablar puede ir colocándose en este sector. Hola. Me quedo pensando en dos momentos. Hablaste de las relaciones pedagógicas que no son desde el balcón. Pedagógicas que no son desde el balcón. Y en esto lo reafirmaste antes diciendo que las mejores teorías críticas son construidas de forma colectiva. Me gustaría, si vos podés, hoy dijiste que lo vas a usar en los días occidentes, pero hablar un poquito más de lo que vos consideras que son las relaciones desde el balcón. Les pido, como... Perdón. Soy británica y hablo bastante bien en castellano, pero les pido que hablan como ella, y eso muy bien, claramente y despacito, por favor, para ayudarme. Muchas gracias. Voy a dedicarle mucho tiempo mañana a hablar de esto. Pero déjame darte una pista de qué es lo que estoy diciendo. Una de las personas con la que estoy en debate es Pierre Bourdieu. Y tiene una relación complicada con él. Y seguramente voy a decir una historia sobre Bourdieu más adelante. Pero en sus trabajos más políticos, como hablar de vuelta, dice que cuando el futuro del mundo está en juego, no hay posibilidad para ser neutral. Es un argumento, una declaración simple, pero que es totalmente verdadero. Y brillante. Y uno de los puntos que trataré de hacer mañana es que la búsqueda de neutralidad es el sentido usual que tiene la gente que está en el balcón. Debemos buscar la objetividad. Debemos buscar la objetividad. Pero eso es muy complicado. Por ejemplo, Habermas argumenta que la búsqueda de argumentos neutrales tiene una serie de intereses cognitivos que tiene que ver con tener el mundo bajo leyes naturales. Lo que también muestra Habermas es que es un acto social. Las preguntas que nos hacemos es lo que muestra nuestro compromiso. Así que quiero desarrollar esto mañana usando un nuevo bordel pero como mencioné a Bakhtin. Y quiero hacer una historia de la formación arquitectónica de ese balcón como una forma de iluminar lo que es estar por encima de todo y no tener ningún tipo de relación social. Te pido paciencia. Voy a parar aquí porque es algo muy importante de lo que voy a hablar mañana en la charla. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? ¿Ya escucha ella? ¿Escuchas? Bueno, había dos puntos que Michael planteaba que era esto de decir la verdad y describir la realidad. Ok, si pudiera referir a esto, ¿qué sería la verdad y cuál sería la realidad? Estoy con la tentación de jugar acá, jugar un juego. Tengo una maestría en la filosofía analítica y una manera de contestar a esa pregunta es a través de un movimiento, un paso wittgensteiniano. Y que dice que queremos ver la manera en que utilizamos el lenguaje. El sentido queda en las interacciones sociales del uso del lenguaje. Así que, la forma filosófica pedagógica común ahora, sería preguntar, ¿Qué significa por eso? ¿Por qué es eso significativo? Y no quiero desmizar la pregunta de la larga tradición y la filosofía en la iglesia. Hay una tradición muy larga de la filosofía que se trata de esa pregunta. Para darle una contestación, una respuesta que te satisfecha, Tendré que preguntar, ¿qué quieres decir cuando haces esa distinción? ¿Se entiende? Si no, me quedo con muchas cosas que me lleva unos días para tratar. Para un ejemplo, podemos hablar de los efectos de la verdad versus la verdad. Podemos hablar de la realidad como una construcción social. Lo que es en mi mente y mi cabeza es un truco mágico. Supone que hay menos materialidad concreta que en realidad hay. O podemos hablar como una posición de un pragmatista crítica que dice que la verdad o lo verdadero de una declaración es su efecto, su impacto sobre el mundo. Hay muchísimas tradiciones que intentan responder a esa cuestión. No quiero evitar o esquivar esa cuestión. Pero necesito preguntarte que digas más. que expliquen más lo que quieres decir cuando haces esa distinción. ¿Podés explicar un poquito más sobre esa distinción? ¿Dónde está? ¿Podés? En realidad pretendía que me la expliquen. Porque alguien que siempre cuestionó de quién era el currículum, de quién tiene la verdad, cuál es la realidad, digo, que ahora nos invita a que nosotros digamos la verdad, pedagogos, ¿de qué se trata? Es una de las preguntas más complejas que puedes hacer. Así que, muy bien. Voy a intentar ahora. Entonces, soy una materialista crítica. Depende de en qué nivel queremos hacer esa declaración y hacia cuál público dirigimos esa pregunta y esa respuesta. Voy a dar un ejemplo. En el currículum en los Estados Unidos hay casi ningún material que se trate de los explicados. Hay casi ningún material que se trate de los explicados. Hay casi ningún material que tocan el tema de la historia del racismo. Cuando yo hablo a un público de personas que trabajan en un currículum, intento interrumpir a esas historias que no son verdaderas. porque tiene un impacto, tiene un efecto. Y creo que uno acerta en hacer una declaración que tiene el derecho de decirlo que tiene el derecho de hacer esa declaración. Y eso es la verdad como una declaración empírica. La verdad es una forma interactiva. Entonces, la verdad que estoy diciendo yo depende del público. Porque tenemos evidencia histórica contundente. Entonces, hacemos lo que llamamos del campo de historia. Lo llamamos aproximaciones sucesivas. Y otro ejemplo. Vamos a mirar ahora a esta pared. En la mayoría de las escuelas, esta pared queda invisible. No se puede cuestionar que esas personas fueron asesinadas o desaparecidos. O desaparecidos. En este caso, la verdad tiene una vigencia histórica en la cual no se puede desafiar, no se puede cuestionar. La primera aproximación es... Si fue el caso... Y haciendo eso, quiero contrarrestar en contra de lo que llamamos... lo que llama el postmodernismo. Que dice que la realidad es relativa. Y toma una posición de la fenomenología. Que dice que la verdad depende de los lentes que utilizamos. Y hay diferentes tradiciones discursivas que pueden decir la verdad. Creo que eso es una declaración de clase. Y estoy muy fuertemente influenciado por Marx. Que dice lo siguiente. La verdad es para iluminar las relaciones que subyacen en cualquier conjunto de relaciones y interacciones sociales. Y entonces, la declaración que estoy haciendo es contra Foucault. Y eso no es para decir que la verdad no es únicamente los efectos discursivos. que la realidad queda por debajo de esos efectos. Y cuando digo yo que quiero que pensemos de... la vivienda como un verbo y no un sustantivo. Quiero decir que si vos y ustedes quieren entender lo que es la realidad, estamos más cercanos a la verdad, la realidad actual de una situación. si buscamos los conjuntos de relaciones sociales que son escondidos, ocultos. si nos acercamos a lo que subyace para conectar a esas relaciones sociales, estamos más cerca de lo que la realidad es sobre ellos. Hay una epistemología social muy compleja. Lo que dice que lo más que nos aproximamos a la realidad, lo más verdadera que lo es. y eso combina un sentido empírico que tenemos los hechos y perdoname, pero que rechazo cualquier postura, cualquier posición que dice que no existen los hechos, se auto-reputa. No dirían que no hay ninguna verdad cuando estás haciendo una declaración de verdad o una declaración verdadera. Es como una tontería, lingüísticamente hablando. Y entiendo los debates. Ah, perdón. Sí, entiendo que hay muchos debates que vienen de Derrida. Son brillantes y que paralizan. Y el interés que tengo no queda únicamente en las distinciones analíticas, sino también los efectos sociales de una declaración que dice que no hay ninguna correspondencia entre la verdad y la realidad. No puedo decir más en este momento así. Disculpen. Es como una cuestión súper complicada. Ok, vamos a tomar una última pregunta. ¿Te podrías acercar así? Hablo de acá, ¿se escucha? Sí. ¿Perdón que se haga una pregunta? ¿Puedo decir 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 una pregunta? ¿Será una sola pregunta? ¿Puedo decir una 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 pregunta? Salgo de la cuestión epistemológica y voy al terreno político, no para que conteste ahora, sino para pensarlo en los próximos días. ¿Puedo decir una pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué? Usted hizo una caracterización en términos de desilusión del gobierno de Obama. ¿Por qué? ¿Por qué? Quisiera saber cómo ve o qué análisis hace de la relación entre los movimientos sociales y los gobiernos post, que se denomina, que se denomina post-neoliberales en latinoamericano. Esa es una pregunta fácil. When we discuss neoliberalism, I have yet to meet a post-neoliberalism. When we discuss neoliberalism, I have yet to meet a post-neoliberalism. But when I talk about, beginning sort of the second half tomorrow, of neoliberalism as an epistemological and social movement, and the complexities of black identity as it takes part in neoliberalism, I'll be speaking quite directly to your issue. Tomorrow, if you ask only questions, I can give a yes or no answer. For one of the reasons I love coming here, are the range of questions. And this is a compliment for you. Thank you very much. Gracias. 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 Dos informaciones muy breves. Para todos los que están inscritos en el seminario, la segunda clase, la clase de mañana, es a las 18 horas en el aula 125. Ahora, lo que les vamos a pedir es que, por favor, todos los que están inscritos en el seminario y que no son alumnos de la maestría, que no son alumnos de ninguna de las cohortes de la maestría, ¿sí? Se queden, por favor, cinco minutitos. Y, bueno, y nos despedimos ya por hoy suficiente.